¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal. Por supuesto, un nuevo episodio de Tsubasa, el nuevo héroe. Así es, hemos quedado en una parte súper emocionante porque estamos en la semifinal y se viene el partido contra la Toho Academy donde está Epsi Hyuga con su tiro del tigre y el portero... el portero es hiper mega chetado y pues nada. Tenemos que darlo todo. Hoy no va a jugar nuestro capitán Jumisugi porque esto está jodido, tiene que descansar. Está malo el corazón y pues nada, tenemos que echarnos el equipo al hombro. Bueno, nombraron a Honma de Capitán, el nuevo Capitán, ya que no está Jumisugi, pues nada, Honma el Capitán. Bueno, bueno, por fin nos muestran la Toho Academy y ahí está preguntando por el Capitán. Si Misugi el Musashi no es nada, dice Steve Hyuga. No nos des por muertos todavía. Hemos mejorado mucho desde Tokio. Bueno, da igual si Misugi está aquí o no. Os vamos a destrozar. En el campo hay que dejarse la piel. Esa es mi filosofía. Despido de tus sueños, no pienso guardarme en nada. Vamos a darle hora de enjaular el tigre. Me alegra ver que vienes armado, aunque sea con bromas de las tuyas. Siento, espera amigos, cuando acabe el encuentro solo habrá un vencedor. La emoción se palma en el ambiente. El Musashi contra el Toho. Y nuestro Capitán hoy es este, porque nosotros aún no somos de primaria, aún estamos demasiado chicos y no podemos llamarnos Capitanes aún. Tenemos la Toho Academy con su super portero y con el tiro del tigre de Steve Hyuga. Lograremos marcarme la pregunta. ¡Rea la pelota! Vamos, vamos, vamos. O sea, nada. Ojito amigo, se viene el primer tiro. ¡Homa! El Capi. El Capi del día de hoy. Ahí está. Tiene que echarse hoy el equipo al hombro. A ver si le puedo hacer el primer tiro al portero este que es tan ágil como una pluma. Ahí está. Primer remate. Tapado. Sí, señores. Dicen que es tan liviano como una pluma y tapa todo. ¡Uh! Steve Hyuga. Hyuga con el balón. Sacó al segundo ya. ¡Mien sano! ¡Oh! Steve Hyuga a volar por los aires. Balón para Rembrandt. La futura promesa. Que no puede hacer nada, por supuesto. ¡Koike! No, amigos. Koike va a tirar el centro. Koike haciendo lo suyo. Va a tirar el centro para Steve Hyuga para que haga el tiro del tigre. Pero en el momento nada. Balón para nuestro Capi. ¡Homa! ¡Homa saca al primero! Saca el segundo. Casi ni lo ve. Y aguantan a Honma. Saca el tercero. ¡Saca el cuarto! Sí, señores. Chao, papá. Dice Honma. Viene Imae. Intenta hacer una barriga de allá lejos. ¡Imposible! ¡Tómala! ¡Oh! Con el puño. Con el puño. Ese portero es buenísimo. ¡El centro! Rembrandt en el cabezazo. A la mano de Wakashimasu. ¿Cómo es que es el nombre de Wakashimasu? Tengo el nombre. Se llama Richard Textex. Sí, señores. Richard Textex. El segundo mejor portero de Japón estamos enfrentando el día de hoy. Después de Benji Price. ¡Oh, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno lo que está jugando! ¡Suzuki intenta! ¡Viene Mukai! ¡Ha recuperado la pelota! ¡Viene Mukai! De momento, Steve Huga apagado en el partido. No le estamos dejando hacer nada. Kikoe. Steve Huga nuevamente. ¡Bien! ¡Tenemos totalmente controlado Steve Huga! Yo creo que Huga no se esperaba un partido tan complicado contra nuestro equipo. ¡A ver! ¡El tiro en curva, amigos! ¡Que no le hemos cambiado! Y otra vez el portero Richard Textex. Centro espectacular. Y no le pegas a nada. ¡Uy! ¡Qué tiro, amigos! ¡Qué tiro! ¡El super tiro! ¡Oh! ¡La etapa del portero! ¡Y sácalo! ¡No! ¡Muy rápido, Textex! Rembrandt lo ha estado practicando. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Steve Huga con el tiro del tigre! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Allá quedó! ¡Allá quedó tirado, amigos, el compañero! ¡Bien, Suzuki! ¡Amigos, se viene esa nada! ¡El capitán! ¡Honma! ¡Honma! ¡Saca uno! ¡Honma! ¡Vengale, Honma! ¡Amigos, golazo! ¡Otra vez el puño! ¡No, ya no tiene salón físico! ¡Otro remate y es gol! ¡Otro remate y es gol, amigos! ¡Minuto 28! ¡Queda dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Vamos, vamos, vamos, Rembrandt! ¡El tiro en curva y el gol! ¡Oh, la tapó! ¡Increíble! ¡Richard Textex acaba de sacar una de adentro! ¡De adentro, amigos! Tenemos que empezar la segunda parte, no hay cambios ¡Bien! ¡Buena jugada! ¡Gran pase aéreo! ¡Balón para Honma! ¡Honma saca uno! ¡Saca el segundo! ¡Se prepara para el tiro! ¡Richard Textex! Tapando de todo lo tenemos jodidísimo, amigos ¡Lo tenemos jodidísimo a Richard Textex! ¡El tiro del tigre en la B! ¡Vamos! ¡El tiro en curva! ¡Oh! ¡Le mete en el pecho, amigos! ¡Al potente tiro en curva! ¡De Rembrandt! ¡Oye, amigos! ¡Se viene! ¡Sorimachi! ¡No puede ser posible! ¡No! ¡Sacó a dos Sorimachi! ¡El tiro de Sorimachi! ¡Bien, mi portero! ¡Rembrandt! ¡Saca uno, Rembrandt! ¡Sí, señores! ¡Viene el otro! ¡Puede ser Rembrandt el que marca el gol de la victoria! ¡Puede ser Rembrandt, amigos! ¡Vamos! ¡Tiene que entrar! ¡Cómo lo ha tapado! ¡Cómo lo ha tapado, amigos! ¡Cómo lo ha tapado! ¡Esto es como la serie! ¡Increíble la forma de atajar de...! Solo tenemos nuestra última jugada, amigos Minuto 55 Honma Que se echó el equipo al hombro ¡Honma! ¡Vamos! ¡No, amigos! ¡Cómo le marco a Tex-Tex! Se acabó el partido, amigos Creo que hay que repetirlo Lo malo es que aquí no hay empate, amigos Hay que repetirlo Hemos visto las mejores atajadas de Richard Tex-Tex ¡Increíble! ¡Es que tiro, amigos! ¿Qué tiro? ¡Oh, de cabeza! ¡Vamos! ¡Minori Honma nos pone a ganar, amigos! Después de tapar un tiro increíble El centro Y Honma logra abatir por fin a Tex-Tex Estamos destrozando al portero de la Toho Academy ¡Vamos! ¡El tiro en curva! ¡Vamos! Saca uno Saca uno Saca dos Se prepara ¡Tapa esto, Tex-Tex! La tapó ¡El super centro! ¡Oh! Esto no lo puede tapar, amigos Combinación perfecta Con Shinji sanada Ahí venía ¡Oh! El super centro Y en el aire, amigos Sin dejarla caer Nos ponemos dos a cero ¡Oh! ¡Se viene el tigre! El tiro del tigre ¡Oh! Con todo el portero ¡Maricions! ¡Yuga! Con todo el portero ¡Oh! ¡Qué potencia de tiro, hermano! No podemos dejar que paten más Porque nuestro portero ya le tiene miedo al balón ¡No, no, 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 no! ¡Viene el tiro, viene el tiro! ¡Hay que le cierre! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Sano! ¡Qué gran recuperación! Ahí está, amigos Balón para Rembrandt Saca el primero, Rembrandt Está muy agresivo, amigos Está muy agresivo ¡Y el tiro del tigre! ¡Qué miedito! ¡Está Steven Hyuga! Buscando el poderoso tiro del tigre ¡Qué gran pase! El super pase Sanada Sanada, saca el primero Viene el otro ¡Oh! ¡Qué gran barrera! ¡Furuta! Un poquito complicado el partido, amigos El tiro del tigre El tiro del tigre se viene ¡No! Van a ser el super tiro ¡Gloqueala! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro el tigre! ¡Qué tiro el tigre! No voy a poder ganarle nunca a este equipo Le hice la barriga Le metimos la pierna ahí Arriesgando su vida Y tómala Hasta la mano del portero la revienta ¡No, no, no! ¡A Hyuga 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 no! ¡Ay! ¡Bien Kyo! ¡Muy, muy, muy bien Kyo! ¡Bien Kyo! ¡Sácalo! Amigos, se viene el gol Rembrandt ¡Súper tiro! ¡Sácalo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Por fin podemos batir al poderoso Richard Texas Con un tiro en curva! Había atajado de todo ¡Hue madre! ¡Bien! ¡Quién la recuperación, amigos! ¡Quedan dos minutos! ¡Dos minutos malo de adición! ¡Dos minutos malo de adición! ¡El super pase! ¡Uy! ¡El portero lo podemos hablar de palo a palo! ¡El pase para Hyuga! ¡El pase para Hyuga! ¡Bien! ¡Mukai! ¡Que cierre, amigos! ¡Se viene la clasificación a la siguiente fase! ¡No! ¡Un minuto! ¡30 segundos! Hyuga con el pase ¡Va a tirar el del tigre! ¡Lo bajamos! ¡Qué partidos más difíciles! ¡Lo hemos conseguido! ¡Dice Honma! ¡Hemos ganado! ¡Lo hemos logrado! ¡Oh, Hyuga está acabado, amigos! ¿Cómo he podido fastidiarla así? ¡Hemos perdido! ¿Cómo ha mejorado tanto la secundaria, Musaki? El efecto de tu tiro ha sido alucinante ¿Cómo lo haces? Teníamos que recuperarnos de la final de Tokio Teníamos que hacerlo por Mizuki y por nosotros Solo te queda un partido Tienes que darlo todo ¡Llegó el capitán, amigos! ¡Qué haces aquí a Mizuki! Estoy muy orgulloso de cómo habéis jugado, chicos ¡No tengo palabras! El escenario está preparado para la gran final Para enfrentarnos a Tsubasa Se viene la gran final, amigos Misuki pensativo Siempre he querido volver a jugar con Oliver Sí, amigos, fuimos a ver a jugar al Newpy Estamos viendo jugar al Newpy ¿Cómo mete goles? Tenemos el siguiente partido contra la secundaria Nankatsu El equipo de Oliver, así es, amigos ¡Ha llegado el gran día! Amigos, estamos aquí ya para el partido Estamos esperando tres años para este momento Por fin voy a enfrentar a Oliver Tu vas a nuevo rival para ti, Mizuki A este torneo han venido los mejores equipos del país Y estamos en la final Para asegurarme de que este sueño se me haga realidad Pienso jugar todo el partido Uy, amigos, se va a morir Porque este solo puede jugar medio tiempo ¿Tu cuerpo puede ir con eso? Puedo hacerlo No es una decisión precipitada He pasado un reconocimiento físico Bueno, parece que sí, amigos Si vas a jugar todo el partido Prométenos decirnos si te sientes mal El cielo azul del verano nos acompaña en este día En el que se decide todo Dos equipos van a saltar el campo Pero solo uno será el campeón de la liga de los nuevos héroes ¿Quién vencerá? ¿El Nankatsu o el Musashi? Uy, Oliver Al fin ha llegado el día Sí Lleva mucho tiempo esperando esto, Mizuki Muy bien, Mizuki Lo haré todo contra ti No me puedo creer que vaya a jugar un partido completo contra ti Y va a ser genial Aún puedo vencerte y superar al Nankatsu Se viene el partido, amigos El más esperado a la gran final Creo que después de eso se tiene que venir El torneo con los jugadores de Japón Así que vamos a ver si logramos clasificar El equipo de Oliver Bueno, no tienen a Benji Price En el arco El Niyuki con Taki Kisugi, Suasa Nagano, Hiroshi Morisaki es el portero No viene Benji Price ¿Dónde está Benji? Va a robar la pelota, amigos Tocamos Se rúa la pelota A la gran final Rembrandt El regateador de lujo De primaria, amigos De primaria sacando gente Ahí estaba Bruce Uy, Oliver A volar No, amigo Este está muy chetado Está muy chetado nuestro capitán Tiene que ver Es que carga super rápido la barra La barra Amigos, qué experiencia jugar Con el capitán en el equipo A jugar con los cojos estos Miren, ahí va otra vez Mizuki Y el crimen de distancia No tengo No hay energía Rembrandt La está pidiendo Oh Bruce otra vez Bruce cortando todos los balones Oliver que no puede con Mizuki Mizuki le está pegando la paliza Oliver Que ha demostrado Tener nivel Sale el portero Ahí Toma el tiro En el palo, increíble Oh, fue Kurner Sí, sí, sí Suasa Le ganamos No le ganamos a Suasa Misugi Sacando gente Shomisugi Otro tiro más Que tapa el portero Le vamos a pegar una golea Porque nuestro capi Está jugando todo el partido Venga, Rembrandt 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 tiene un nuevo tiro Hoy, amigos El tiro potente Alta velocidad Tómalo Oh, está jodido ya el portero El siguiente tiro va a ser gol No puede hacer nada El Niupi Contra Nuestro equipo Que ya me olvidó el nombre Manción Suzuki Viene Kizuki Viene Kizuki No ha ganado Bueno, no ha ganado Este equipo no es malo Este equipo no es malo Viene el portero De momento Llega y llega Buen partido Rembrandt que trae un nuevo tiro No Shomisugi la está pidiendo Amigos, qué velocidad Sin creerlo la velocidad Ay Ay, ay, ay Son tontos Me dejaron Oh, con todo el portero Con todo el portero Y viene el grandote Se quitó Y Bueno, el tiro Por favor Oh, la chilena Qué gol es eso, amigos Shomisugi La chilena Buah Oliver no puede hacer eso No, no, no Viene Subasa Oliver Oliver con el tiro Oh, el tiro de Chanfle El tiro de Chanfle, amigos El tiro de Chanfle Oliver lo acabamos de ver Tómala Se ha puesto Furioso, Oliver Bien, Rembrandt No saben que contamos con Rembrandt Pueden conocer los movimientos De nuestros jugadores Pero no los de Rembrandt Pero no los de Rembrandt, amigos Su Tiro potente Ush Se le dio la cara de esfuerzo Ahí a Morisaki La gano Tú tranquilo Y se esquiva Ush, Oliver Qué gran recuperación Buen pase para Aguantamos, aguantamos Y le entramos Tómala Muy bien, Mukai Estamos ya en las últimas jugadas Del primer tiempo Última jugada, amigos Se la tiene que jugar Sana Sana Sacó el grandote Viene el otro Sana El potente remate Y salga el portero Eh Eh, Oliver Eh, Oliver No No puede ser, amigos Oliver otra vez Con el tiro de Chanfle Qué grande el portero No, ahí viene Oliver otra vez Llegando a todos los balones Oliver a Tan Sano No, déjame salir Malición No le va a pegar Taki Bien Mori llama Haciendo lo suyo Vamos, Rembrandt Sí, señores Rembrandt Que prende la moto Malón para Misugi Y Oliver Bueno Lo que le acabo de hacer A Oliver El super pase En curva Lo han visto, amigos Oh, el grandote este No hay quien le pase No hay quien le pase El grandote este Bien, Misugi Ya se la hicimos a Oliver Y saca este tiro Y saca este tiro Uy, Oliver Uy, Oliver Si viene el tiro de Chanfle Oliver puede ser Oliver intenta hacer la barrera, amigos No puede Recupera a Oliver No sé de dónde sale No sé de dónde sale Oliver Viene Taki Taki es cojísimo Rembrandt Lo levantaron Amigos El Newpe Buscando el empate Como sea Solo le quedan Ocho minutos Viene Tsubasa Lo partieron Sí, señores Vamos, Rembrandt Rembrandt Que tiene que comenzar a sacar Gente Viene el grandote Todavía no Ey, viene el grande Oh, es imposible, amigos Es imposible Amigos Se va a acabar el partido Última jugada Para Oliver Hace El sombrerito Salva el partido Se acaba el partido, amigos Victoria El secundario Musaki de Tokio Se hace con la liga De los nuevos héroes Tras una racha de victorias Inmaculadas ¿Cómo he podido perder? Dice Oliver Tres años consecutivos Se iban ganando Y el último lo pierden Hemos ganado Lo hemos logrado La victoria es nuestra, Mizuki Bueno, y no se ve cansado, Mizuki Creo que Se ha curado Se ha curado, amigos Deja de llorar, Kyo No seas infantil Hoy no era solo un sueño, Mizuki Eso es Era el sueño de todos Tras dominar los últimos tres años El campeonato nacional Pensaba que Japón Se me quedaba pequeño Pensaba irme a Brasil Y hacerme profesional Esa era mi idea Algo ha cambiado Desde la última vez Que nos enfrentamos Por eso Y después de todo Lo que he visto Creo que está claro Que no me he esforzado Tanto como tú Me encanta el fútbol Y no quiero volver a perder Tengo que dejar mi ego A un lado Y volver a entregarme Al máximo Mizuki Y amigo Llegó el ojeador Katagiri Enhorabuena por ganar la liga Tu partido contra Tsubasa Ha sido todo un espectáculo Digno de admirar Si la oferta sigue en pie Podría ser el entrenador De la selección de Japón Claro que sí El puesto sigue disponible Y tu plaza como jugador También sigue vacante Uy amigos Se viene Yomisugi recuperado Es que es mejor que Oliver La verdad Como lo vio hoy Es mejor que Oliver La asociación de fútbol Ha decidido convocarte Como entrenador Y como jugador Están en la selección de Japón Gracias Muchas gracias Y así termina la liga Los nuevos euros Es una liga de amistosos Para elegir Los futuros representantes De Japón Antes de la ceremonia De clausura Dediquemos Una sonora ovación Al mejor jugador Del torneo El capitán Del Musaki Yomisugi Conoceremos Los 21 jugadores Que representarán a Japón Amigo Uy se viene Van a nombrar Los 21 jugadores Que van a ir a representar A Japón Del Musaki Misugi y Rembrandt De una vez nos dicen Pensé que nos iban a nombrar Al final Misugi y Rembrandt Todos vosotros Habéis sido elegidos Para formar parte Del equipo japonés Oh bueno A Bruce El primero Ryo Ichizaki Se llama aquí Bruce Enhorabuena a Misugi Rembrandt También claro Misugi y Rembrandt Demostrarle al mundo Como lucha El Mizuchi Hemos desbloqueado Un nuevo episodio Nuevo héroe Camino hacia el mundial Tenemos que iniciar ahí Pues vamos con Japón Amigos Pues bien amigos Vamos a dejar hasta aquí El episodio El día de hoy De el viaje Del nuevo héroe Se vienen los partidos Con la selección de Japón Donde venimos Con el equipo Hiper mega chetado Porque O sea Va a estar Oliver Va a estar Mizuki En la titular Vamos a estar nosotros ¿Quiénes serán Los otros 21? Porque son 21 O sea El portero Seguramente Va a ser Benji Price Y Richard Tex Tex Luego Vamos a poder probar El tiro del tigre Con Con Huga Díganmelo ustedes ¿Quiénes creen que estarán Convocados? Así que si quieren más Dejen mucho me gusta Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos ¿Quiénes creen que estarán